Música Bueno pues hoy vamos a ver como hacer escenografía post apocalíptica con materiales muy sencillos Aquí tenéis unos ejemplos que he hecho para el juego Gaslands Pero bueno valdría también como escenografía de desguace para Warhammer 40.000 o para Batman Miniatures Cualquiera nos valdría Voy a pasar a hablar de los materiales que vamos a utilizar Y vamos a coger un goma eva, naranja o amarilla mejor, da igual que esté manchada, vale Cartón duro Una pajita de estas de los batidos Vale, de estas, las comunes Un lápiz Unas tijeras Un... bueno, trozos de coches rotos Un pincel Aquí se me cae Pintura negra, pintura marrón Y efecto plata que voy a usar el de Vallejo Así que vamos a empezar Vamos a hacer dos tipos de escenografía Una grande con los bajos de un coche Y otra pequeñita en la que vamos a hacer unas tuberías apiladas Vamos a empezar con la de los bajos del coche que creo que es la más sencilla Vale, lo primero es coger los bajos del coche De un coche cualquiera Conviene si tienes las cuatro ruedas quitarle dos para que quede un poco más realista En plan como que se las han robado Y ahora con el lápiz pues hacemos Una forma, vale No hace falta de echar la forma del coche De hecho queda mejor si lo hacéis así como lo estoy haciendo yo Más grande Ok Vale, el siguiente paso va a ser recortar la silueta que hemos hecho Cuando lo hayamos hecho tendremos una cosa más o menos así Ahora cogemos un trocito de cartón Y ponemos la goma eva encima Y repetimos el proceso de antes Hacemos la silueta No pasa nada si no nos queda exacta, vale El caso es que sepamos bien por dónde cortar Vale, más o menos la tendría Y ahora hay que recortarla Cuando hayamos terminado tendremos dos piezas Que más o menos deberían de encajar No pasa nada si no encajan perfectamente, vale El caso es que se parezcan Lo del cartón de abajo solo es para darle consistencia, vale No ha sido para otra cosa Y ahora llega el momento de pegarlas Yo voy a usar pegamento de metalgrilato Podréis usar cualquier otro pegamento, vale Lo que voy a hacer es la forma de esto Así, me aseguro que queda bien pegado Y si es una rayita y media Vale, ahora con cuidado se pega ahí Vale, y ahora pegaríamos la plataforma O sea, el... Sí, los bajos traseros La plataforma del coche Le voy a dar pegamento Por aquí Por aquí Y en las esquinas Para asegurarme de que queda bien pegado, vale Es importante que quede bien, bien sujeto Vale, y ahora solo hay que esperar a que se seque El pegamento ya ha hecho su trabajo Llega la parte más divertida de... De todo, vale Cogemos el marrón Y comenzamos a darle No pasa nada Si os dejáis un cachito Vale Simplemente ir dándole marrón por todos los lados De acuerdo Primero vamos a darle marrón a la goma eva Y luego, por último, le daremos al coche ¿Por qué por último al coche? Lo primero, porque así lo sujetamos Como veis que estoy haciendo yo con el dedo Y lo segundo, porque quiero que quede poca pintura Para hacer el efecto del barro De todas formas, ya veis que me estoy saliendo mucho Lo estoy haciendo queriendo Porque así es como... Como queda más realista Vamos, que el barro nadie le manda Haz lo que quiere Y ahora, con la poca pintura que nos queda Pues simplemente le vamos dando De acuerdo Así, como veis, queda un efecto de barro muy chulo Y súper fácil de hacer Podéis darle todo el que queráis Todo el que os apetezca Y básicamente Tendríamos nuestro... Nuestro... Nuestra escenografía apocalíptica Nuestro coche embarrado Podéis darle tanto como os apetezca Tanto como queráis Podéis echarle más Menos pintura Eso va en función de gustos Por ejemplo, a mí me gusta así Que se vea que en algún momento fue un coche Y ahora ya podemos pasar a la siguiente escenografía Vale, ahora vamos a hacer otra pieza Que van a ser un... Unas pilas... Unas tuberías apiladas Para esto vamos a hacer una plataforma muy pequeñita De acuerdo Vamos a empezar Como primer paso Cogemos la pajita que os enseñé antes Y... Vamos cortando Vale Hay que ir cortando De forma Que nos queden parecidas No hace falta que sean iguales Así De acuerdo Y esto va a ser lo que va a hacer de tubos Vale Pues seguimos así Hasta que tengamos todas las que queremos Una vez que tenemos todo lo que queremos Pues volvemos a coger Mismamente la misma goma eva de antes Así la aprovechamos Y en este caso Vamos a hacer una especie de circunferencia pequeñita Bueno, o sea, no una circunferencia Algo circular Vale, lo tendríamos así Y ahora hay que recortarlo Una vez recortado El mismo proceso que hicimos antes Cogemos un cartoncito Y de nuevo Volvemos a hacer La forma Del mismo modo que lo hicimos antes De acuerdo Vale, más o menos Que nos quede así Y ahora otra vez Hay que recortar Una vez terminados Tendremos dos piezas como estas Y una vez más Hay que volverlas a pegar Lo mismo Yo voy a usar metal crinato Vosotros podéis usar el pegamento que queráis Os recomiendo metal crinato Porque es el más rápido Pero ya digo Pero ya digo Aquí lo que queráis usar No hace falta que sea este Vale, pues lo tendríamos pegado Y ahora hay que empezar a apilar Lo que van a ser las tuberías En mi caso voy a hacerlo De tres pisos Tres abajo Dos en el medio Y uno arriba Así que cogemos las tres Que nos parezca Para abajo Que van a ser estas de aquí Vale Da igual que queden irregulares Y una vez más Pues hay que ir pegándolas Vale A ver Yo creo que ahí vale De acuerdo Bien Y ahora tendríamos que ir apilando En función de las que queramos Cuando terminéis Tendréis una cosa Más o menos así De acuerdo Como veis Da igual la colocación Da igual que no queden rectas Queda más realista Se supone que nadie se ha parado ahí A colocarlas en orden concreto Y si nos sobra un poquito de espacio Pues podemos Si tenemos neumáticos O piezas por ahí sobrantes Poner ahí un par de piezas Que siempre queda bien Ahí le voy a poner un neumático Y otro por aquí Así puesto como encima Como apoyado en este ¿Sabéis? Vale Así por ejemplo Y ahora hay que dejar que se seque De acuerdo Ahora cogemos nuestras tuberías Y vamos a darles algo de negro Vamos a intentar cubrir La mayor parte posible Con negro De acuerdo Y así hasta que lo tengáis terminado ¿Vale? Cuando hayáis terminado Tendréis una cosa Más o menos así No importa si os salís Esto simplemente es un paso previo ¿Vale? Lo pintáis así Que quede un poco todo negro Y arreglado Muy bien Ahora que ya está la seco Cogemos el efecto plata De vallejo Siempre que uséis estas pinturas Usad un pincel al que no tengáis mucho aprecio Porque lo destrozan Y vamos a ir dándole Hasta que nos quede Pues como si fuera La plata de una tubería ¿Vale? Le vamos dando Tranquilamente No hay ninguna prisa De acuerdo No pasa nada Si no nos quedan Del todo cubiertas O nos quedan muy negras Porque luego le vamos a dar Marrón Vale No hace falta Ni que os queden Pintadas del todo Ni muy exactas Bueno Si os apetece Darle un poquito más de plata Por algún sitio Donde haya demasiado negro Pues Le dais Pero bueno Como realmente Lo vamos a untar Todo de marrón Tampoco hace falta Darle mucho Vale De acuerdo Así En esta ocasión No vamos a dejar Ni que se seque Cogemos el marrón Y en primera instancia Vamos a pintar La goma eva Tratad de cogerlo Por el cartón Que así os mancharéis Menos Aún así os mancharéis Pero bueno Y vale Primero le damos bien Por toda la goma eva Así Sin dejarnos nada Las ruedas Las podéis pintar De marrón Incluso todas Si queréis Intentad No dejaros ninguna parte No obstante Como hemos cogido Una goma eva Naranja Tampoco se nota tanto Vale Seguéis pintando Toda la goma eva Hasta que quede Totalmente marrón Podéis usar la pintura Que necesitéis Sea mucha Sea poca Eso siempre Como más os guste Bien Y una vez Que tenemos La Las sobras Por así decirlo Pues es hora de untar Las tuberías Porque claro En un En un mundo Pos apocalíptico Nada se ha molestado En limpiarlas Así que Le vamos dando Y las guarreamos Todo lo que podamos Si hace falta Más marrón Cogemos más marrón Vale Y tendríamos Nuestras Tuberías Apiladas De una forma Muy Pos apocalíptica Voy a pintar Voy a pintar Ahí un cachito Que me he dejado Ahí también Y con esto Tendríamos terminadas Nuestras escenografías Pos apocalípticas Para juegos Como Gaslands Tamaño 1.64 O para Juegos Así Pos apocalípticos Como Warhammer 40.000 Como veis La escala No queda tan mal O incluso Juegos De la época De ahora En La que Bueno Básicamente Pues sería Un desguace De coches Por ejemplo Para el Batman Miniatures Espero que os haya gustado Y nos vemos En próximos vídeos